Bien, la futura devastación de un área protegida aparenta ser una maniobra político-financiera, doctor Ritter, es lo que se puede adelantar, ¿no? Ahora, nosotros solemos señalar a un diputado específicamente por los asuntos que pasan, en este caso, señor Jackson, igual que sucedió con el diputado Barriga cuando se intentó reformar el presupuesto de la autoridad del Canal de Panamá. Sin embargo, estos proyectos de ley los aprueban comisiones completas, no lo hacen solo un diputado. Un diputado no tiene la facultad de pasar de primer debate a segundo debate un proyecto de ley. O sea, hay que hacer lobby lo que tú estás diciendo. No, es que es una responsabilidad colectiva de los miembros de la comisión respectiva. Yo soy el proponente, el proponente. Él es el proponente, está bien. Y eso entiendo que el martes, el día del partido de fútbol, fue que esto se consideró. Un gol, ese fue el gol de la victoria. El gol, él fue, pero otra vez, para meter ese gol no lo puede hacer uno solo, igual que el fútbol. El proponente es un colectivo. Y a mí me parece que lo importante es señalar quiénes fueron o quiénes son los diputados que están en el... Porque yo entiendo que... En la Comisión de Comercio y Asuntos... Y Industrias. Comercio y Industrias, sí. Que lo aprobaron. Lo aprobó. No estaban todos los diputados, algunos suplentes, pero la mayoría de los que aprobaron eran del CD, de esa comisión. Sí. Entonces, otra vez estamos ante una realidad de que la Asamblea funciona muy alegremente. Y otro día, Nito, yo creo que vale la pena hacer un recuento de las leyes que se han aprobado por parte de la Asamblea. Sobre todo las que son coles, ¿no? Algunas de las cuales son realmente ridículas. Y ayer presentaron otra todavía, que el diputado Ortega sobre el PIN. Eso me parece... Para denominar el... No tiene que hacer, no tiene creatividad. Bueno, pero para no desviarnos, nada más era que a mí me preocupa mucho que estas decisiones que se toman en la Asamblea después es un problema revertirlas. Y la opinión pública suele señalar a un solo diputado, pero yo creo que aquí hay que decir, estos fueron los diputados que se prestaron, como lo hicimos en su oportunidad con los diputados que se prestaron para la aprobación de la reforma al presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. Pero otra vez, esto pasa ahora a un segundo debate. A segundo debate. A segundo debate. Yo, el primer debate que fue el día del partido El Gol, yo no sé si en la comisión, que es el lugar donde realmente se puede, pueden ir los interesados a opinar si se produjo ahí un debate o pues sencillamente un gol como cualquiera. Son públicas las reuniones de comisiones, son públicas. Y son convocadas públicamente. A veces la sociedad civil tampoco hace su trabajo. Sí, eso es cierto. El Centro de Incidencia Ambiental fue el único que se presentó, emitió criterio, pero allí el argumento era muy populista. Nosotros también tenemos que sacar provecho de estas tierras, porque nosotros no y los demás sí. O sea, ese tipo de argumentos. Pero yo quisiera aprovechar esa coyuntura. Pero permíteme, ¿sabes qué? Yo creo que la sociedad panameña ya debe tomar muy en serio una postura y dejar de ser una simple espectadora. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí hace falta sociedad. Ya yo he visto que hay un grupo, hay unos grupos que han logrado 4.000 y tantas firmas. 6.800. Comenzaron con 2.000, después a 4 están en 6. Eso es bueno, es una buena señal. Y Panamá se para como ciudadanía y puede revertir. Así como no. Puede revertir. A una constitución se puede revertir. A eso me refiero. Porque hay denuncias graves que están ocurriendo. En Donoso. Primero, es otro país. Es otro país. Ahí se le exige pasaporte. La empresa decide quién es residente. La empresa minera me está hablando. Minera. Quién entra y quién no entra. En tu territorio. Sí. O sea, yo no puedo entrar sin permiso de la minera. No puedo transitar por la... La nueva zona de Canal. Sí, sí. Es que a mí me parece muy grave solamente el hecho de mencionar que se creó el nuevo distrito minero. Minero. De Donoso. Eso dice mucho. Cuando tú sabes que no es que se creó un distrito minero con una expectativa de desarrollo, sino un distrito minero donde ya hay una empresa instalada, con una concesión renovada, y donde ya habían ciertas reglas del juego que establece la minera, y no porque me lo contaron. Yo he estado allí en Donoso, y tú notas como que... Bueno, no paga impuestos. Para empezar, no paga impuestos municipales. O sea, los impuestos de la construcción no le han sido pagados al municipio de Donoso. Porque, aparte que su contrato de ley fue hecho con niveles de exoneración de impuestos directos e indirectos, que al final de la operación el Estado panameño termina refinanciándole su operación. O sea, les va a salir prácticamente gratuita la operación. Entonces, uno entrando al pueblo de Donoso, al centro, tú ves que quienes caminan con seguridad y certeza son esos que están identificados con la empresa, su chaleco. Las comunidades están muy supeditadas a las prebendas que la empresa da, porque es la que arregla la escuela, arregla el parque. Entonces, cuando tu Estado te desligas de tu responsabilidad de Estado para que sea la empresa a que cumpla tus funciones, el que paga, manda. Entonces, eso es territorio minero, literalmente, como se ha conformado ahora este distrito, no solamente por la actividad que se realiza, sino por la autoridad que ejerce la empresa. Y es tan grave la situación. Que es un trac, que es un gremio que ya está callado. Ya está callado. ¿En español qué significa eso? Bueno, nadie vigila en Panamá. ¿Sabes qué? Es de mala educación hablar con la boca llena. A mí me preocupa nuestros mejores activos naturales que están en el área, en la zona de Donoso, es un área privilegiada por la naturaleza. Yo tuve el privilegio de... Un área que termine, Rubén. Y es increíble. Rubén, por favor, ya que termine. Un escenario paradisiaco, bosques primarios, secundarios, poco intervenidos, la calidad del agua. Y lo peor es que este tipo de actividad genera daños irreversibles. Porque como su contaminación va a las fuentes subterráneas, eso no se subsana más. Y los yacimientos van a llegar a ser tan grandes. El parque metropolitano va a caber 30 veces en las fosas que va a dejar la actividad minera en el área. O sea, eso que conocemos hoy como grandes montañas cubiertas de bosque, no lo van a hacer más. Y eso no se recupera. Entonces, el Estado panameño, y no en esta administración, sino que aquí sí ha habido una política de Estado, valga decir, porque desde el gobierno de Pérez Valladares a la fecha, ninguno se ha retrotraído, a pesar de en discursos de campaña, decir que van en contra de la minería, no nos han permitido ni siquiera a la población tener una discusión sana y balanceada, informados, para decidir qué destino queremos de país. Y aquí yo termino mi intervención en este momento, cuando usted hablaba de las leyes que salen de la Asamblea y tal, a nosotros nos falta aterrizar una política de Estado ambiental porque somos bipolares. Nosotros empezamos muy bien cuando el presidente, a través de una ley, genera el Ministerio de Ambiente, crea la Ley de Bahía de Panamá, pero después nos perdimos, ¿no? Participamos de la Convención de Cambio Climático, asumimos compromisos, pero después, ¿dónde se ven estos compromisos aterrizados más allá de la reforestación del millón de hectáreas? Porque, por otro lado, la Asamblea crea una ley, viene una iniciativa que la Asamblea se anota un poroto para prohibir las bolsas plásticas, el Ejecutivo las beta, luego viene otra parte de la Asamblea que crea una segregación del área protegida. Y entonces estamos con esta dicotomía que no sabemos hacia dónde vamos en materia ambiental, que al final no se trata de leyes para ambientalistas, se tratan de leyes para generar la base de la sostenibilidad del desarrollo equilibrado en nuestro país. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y generamos políticas que aterrizan en leyes coherentes, que vayan en la disminución de los gases de efecto invernadero, en la protección de nuestros recursos naturales, en la sostenibilidad del desarrollo, o seguimos en esto que no sabemos hacia dónde vamos, porque por un lado decimos una cosa y por otro lado hacemos otra. ¿Sabes qué? Yo siento que hasta ahora ha habido un silencio ruin, mezquino, acerca de lo que está pasando, lo que usted denuncia, que la empresa minera es dueña del territorio, Ritter. O sea, pareciera que lo fuera. Da la impresión. Y la prepotencia con que está actuando. Y el silencio de nosotros los medios también. Ha sido sospechoso. Hombre, y la autoridad es misma. Es más, nos ha pasado lo mismo que pasó con las hidroeléctricas. Que nunca vimos un reportaje de las televisoras nuestras mostrando el nivel de los ríos en Chiriquí cuando le estaban metiendo hidroeléctricas en el camino. Jamás lo viste. Jamás viste una toma aérea. Jamás. Entonces, eso demuestra el peligro de tener un periodismo adocenado. Nosotros tenemos que usar nuestras armas del periodismo en preguntas normales. No normales. No normales. Y debemos también exigir... O sea, que a estas alturas no haya una vista aérea. De cómo, con un mapa, de cómo van a quedar las fosas del bosco. Yo tuve el privilegio, Guillermo, y tú lo sabes, porque fui con Milton Enrique a ese viaje. Que la hizo el anterior, que era Pfeiffer. Exacto. Que fue el que nos invitó. Él invitó al programa. Él invitó al programa. Yo quedé maravillado de ver lo que vi. Estoy obligado. No, no. Estoy obligado a decir lo siguiente. Obligado por razones de seriedad y respeto. La empresa esa invitó a este programa, a los tres nos invitó para ir allá para darnos explicaciones por unas críticas justificadas que hicimos. Y mira esto a dónde ha llegado. Y en ese momento yo me negué a ir. Yo dije, no voy a jugar ese juego, por lo menos yo. Fue Rubén y fue Milton porque querían ver in situ lo que era. Pero ahora estamos viendo lo que es. Lo que ha generado. Estamos a tiempo. Un país puede cambiar con presión popular hasta una constitución. Entonces no hay que dar como perdido esto. Porque el mundo va diciéndole no a la minería. Bueno, vamos al cambio comercial. Y nosotros vamos en contravía. Vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Info Análisis, un programa para la gente inteligente.